Sé que hoy se cae un mito, lo sé, soy muy consciente de ello, pero los rumores son ciertos. ¿Tengo maquillaje de alta gama? Vamos a verlo. Hola a todos, yo soy Monse, bienvenidos un día más. Si ya me conocéis, muchas gracias por seguir conmigo. Si todavía no, os invito a suscribiros y os dejo por aquí mi Instagram. Y como veis en el título del vídeo, hoy vamos a ver productos que se distancian un poco del tema del canal, porque son productos de alta gama. Ya os digo, no son muchos. Son los productos que tengo, quería compartiroslos y si os interesa verlo, vamos allá. Pues vamos a empezar. Antes de nada deciros que tengo poquito maquillaje de alta gama, algunos algún regalo, otros son pequeñas tonterías para probar algo, pero como siempre el espíritu del canal es maquillaje low cost. Simplemente quería compartiros un poco lo que tenía y si vosotros tenéis algo de esto, pues me dejáis un comentario y me decís a ver qué tal. Ahora os comentaré también si yo creo que vale la pena o no vale la pena. Yo os adelanto que... Empezamos. Lo primero que me sale por aquí es esta base, súper famosa, súper, súper famosa, de Stilauder, la Double Wear. A ver, es una base que yo me compré en su momento porque estaba muy de moda. No sé qué youtuber la sacó, puede ser que sea la Yalma, ahora no recuerdo. No, ya la otra base que tengo aquí. Bueno, era muy, muy famosa esta base. De acuerdo, se caracteriza porque te aguanta muchísimo en la piel y pues no se te va hasta que te vas a dormir al cabo de tres noches. Entonces, bueno, sí, comentaros. En ese aspecto vale la pena, ¿de acuerdo? La base se queda realmente en la piel. Sí que es verdad que parece que lleves cemento, es decir, es una base que se nota, que se nota que llevas maquillaje, no queda nada natural, pero eso sí, tienes la piel finita, finita. Finita en el aspecto en que no se te ven poros y todo eso, ¿eh? Pero ya os digo que se nota que llevas base. El problema con esta base, nunca he sabido encontrar el tono. Fui a Sephora un montón de veces, me hice un montón de swatches, al final me decidí por esta y es que al final no acerté. Es que yo creo que hacen los tonos como muy rosas, los claritos, luego si lo quieres un poco más amarillo es muy oscuro. En fin, os voy a enseñar para que veáis si puedo abrirla. Se nota que hace tiempo que no la uso, ¿verdad? Mira, os he hecho aquí un swatch. Esta es la Revlon Colorstay, que es la que llevo normalmente, y esta es la Stila Oder. Podéis comprobar que mi tono exacto no es. Y mira que estuve el rato probándomelo, le dije a la chica que quería que fuera clarita porque yo soy muy blanca, y al final nada. ¿La he llegado a llevar? Sí, la he llevado en algunas ocasiones especiales, pues trabajándola mucho, la verdad. Pues luego trabajándola con el colorete, difuminando bien, con el iluminador, disimulando, mezclando con alguna otra base, pero claro, entonces pierde un poco también sus características, que es lo que me interesa de esta base. Así que no, no acabé muy contenta con esta base, la verdad. La siguiente que tengo por aquí es esta de Nars, también muy de moda en su momento. Esta también se la vi a alguna youtuber, y me hizo gracia porque decían que era muy buena, que duraba mucho. Esta es mucho más ligera que la anterior, eso es cierto. Aquí me he hecho un swatch. Esta es la mía de Revlon, y esta es la de Nars. Como veis, muy, muy rosa. Súper rosa. Esta también la he mezclado, y bueno, mezclada sí que me la pongo, pero ya tenerla que mezclar me da más pereza y tal. Y la tengo en el cajón desde hace tiempo, y bueno, en fin. Que tampoco me acabo de convencer. En base de tristal, muy fino, en todo lo que queráis. Pero el tapón es una marranada. No sé si aquí se ve bien. Sí, claro que se ve. Es una marranada. O sea, es lo más guarro que hay, de verdad. Es este tipo como terciopelo, que se queda todo pegado. No, de verdad. La base está bien, pero tampoco la utilizo mucho. Siguiente base, Double Wear Light. Dije, si no me va bien la primera, prueba la Light, a ver si esta es más, pues no sé, más fina, más que no te parezca cemento la piel, más ligerilla. Mirad. La Revlon, la Double Wear Light. Es el tono número 2. O sea, de lo más claro. y es increíblemente oscura. Es que, de verdad, es una pasada. Otra que tampoco me he puesto. Y estas no son baratas. Os iré dejando los precios, los buscaré, los iré dejando para que hagáis una comparativa. de verdad. De momento, todo lo que os he enseñado no vale la pena. Y la última de las bases que tengo para enseñaros, Huda Beauty. Por favor, no necesitas presentación a esta base, que es lo más, que aguanta lo máximo, que no se va con nada. Revlon, Huda. Ya no es porque sea clara. O sea, por clara, mira, más o menos. Es amarilla. Pero amarilla Simpson. La cámara no le hace justicia a lo amarilla que es. Es que es increíble. Que sí, que la puedes mezclar, puedes usar productos para rebajar, pero entonces ya la formulación de una manera de que no acaba siendo la misma. Esta base me la compré para una boda. Para la boda de mi amiga Sheila. Porque quería, claro, quería que me durara todo el día y que estupenda, olvidarme el maquillaje, no sé, hice investigación, cuál es la mejor, Huda, 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 vale, me he comprado la de Huda, también en Sephora, haciendo mil swatches, tal, bueno, en fin, al final busqué esa, porque ya os digo, si no es que tiran rosa y es que tampoco me guste ir rosa. En fin. La base en sí, el color te puede gustar más o menos, todo lo que tú quieras. Yo no sé qué le pasa a esta base con mi piel, que es ponérmela y me queda horrible. Os haré un vídeo con esta base para que lo veáis, ¿eh? Me queda horrible, pero me marca unos polos, me saca unos pellejos, es una cosa que yo no tengo, pues de repente las tengo con esta base. No sé por qué, no es porque yo tenga la piel grasa o seca o tal, porque tengo otras bases de, no sé, esa misma que os enseñaba antes, de Stilauder, me gustará más o menos el tono, pero no me hacía estas cosas. Pero esto, no sé si es que se me bebe el agua de la piel o no sé, o me salió, yo siempre he pensado que me ha salido mala, igual me ha salido mala, no lo sé. Pero me hace, o sea, es horrorosa. Nada, al final me fui con mi querida Reblon, aguantó perfectamente la boda y ya está. Pero me salió mal porque luego cuesta esta base y no poder usarla, me da muchísima rabia, muchísima. Es lo que pasa con el maquillaje de alta gama. Si te compras un low cost que te cuesta 4 o 5 euros, pues si no te sale bien, pues mira, no te duele tanto. Pero esto, de verdad que rabia, no sabéis la rabia. El siguiente productito que tengo por aquí es este iluminador, Mary Luminizer de The Balm. Para mí, esto por el precio que tiene es de alta gama porque la verdad, esto cuesta como unos 16, bueno os lo dejaré. Podemos encontrar iluminadores por muchísimo menos y que son la caña. Entonces para mí esto es alta gama. No sabía porque quiero hacer también un vídeo de gama media en plan Milani, color, cosas así y este no sabía si ponerlo en gama media pero no, la verdad es que no porque luego he estado mirando y por ejemplo Slick tiene unos iluminadores que van 4 porque luego cuestan 8 o 9 euros. Este cuesta como unos 16 o así, lo estáis viendo y es uno solo. Entonces para mí es alta gama. Eso sí, es precioso, se puso muchísimo de moda, muchísimo, es que es una maravilla, de verdad es súper suave y el tono que tiene es como, es un champán rosado, da una luminosidad increíble, queda maravilloso, es muy bonito. Este sí que no me arrepiento de haberlo comprado. Quizá ahora tiro más a los iluminadores, más plateados, más claros por mi tono de piel pero no me arrepiento para nada, es precioso. Este sí. Lo siguiente también es un clásico, MAC Rubibú. Espero que lo estéis viendo bien. Es el famoso pintalabios retromate de MAC. Cuando lo compré me costó creo que 19 euros, ahora creo que son 20 los pintalabios de MAC y este es un clásico, es un rojazo, me encanta. Es de los retromate que cuesta, cuesta hacer el swatch porque es muy seco, la verdad es que es muy seco. Cuando yo me lo compré también fue para una boda, os pensáis que solo me compro maquillaje para las bodas, no es así. Me encanta, es el típico rojo clásico que te hace los dientes blancos, que pega con todo, elegante. Cuando me lo compré la verdad es que MAC que estaba muy de moda, estaba muy en alza, ahora pues hay otras marcas que no hace falta comprar todo MAC. Pero bueno, a mí me hacía ilusión tener algo de MAC, el elegido fue este, no me arrepiento, queda precioso cuando te lo pones, eso sí, no es que sea, aunque sea retromate tampoco es que te aguante las comidas ni te aguante tanto. Aguanta, pero no como uno de estos líquidos que secan en mate. Entonces bueno, si es por la duración no vale la pena, si es por el color porque os gusta, sí, es bonito. La verdad es que en su momento me encantó y lo tengo como un tesorito en mi colección. Continuamos con el Tattoo Liner de Kat Von D, es este de aquí, punta finita, este es el formato mini, es de aquellas veces que vas a Sephora a mirar y vas mirando, mirando, acabas en las cajas, ves estas cositas y como es barato, bueno, barato entre comillas que por eso está en este vídeo, pero como es más pequeño, es un poquito más barato, quieres probar algo así que ha sido un poco de más de calidad y bueno, te animas, que al final te acabas gastando un montón en chorraditas pequeñas, también es verdad. Este, ¿qué le pasa? Tiene muy buena fama, dicen que aguanta mucho, es súper negro, súper finito, fácil de usar, la verdad es que muy bien, problema que yo tengo porque Monse siempre tiene un problema, a mí no sé qué me pasa, que yo me lo he puesto alguna vez para hacer la línea de arriba, claro, el rabillo y tal y yo no sé qué le pasa, no creo que me saliera malo porque, no sé, parece que la tinta se me corre y se me baja al blanco del ojo, es rarísimo, rarísimo y claro, luego tengo todo esto de por aquí dentro con tinta negra, es súper incómoda, súper horrible, no sé, nunca lo he podido utilizar y mira, todavía está, eso tiene ya unos años y todavía tiene tinta pero es que no, no me animo porque las tres o cuatro veces que lo pruebas siempre me pasa eso y luego claro, ya tienes el maquillaje hecho y todo y te da una rabia que se te estropee y aparte que no es bueno tener la tinta por ahí por el ojo, entonces, a mí no me acaba de convencer, tengo otros, marca Essence, Catrice que me funcionan estupendamente, no necesito gastarme lo que cuesta esto para nada. Los siguientes son estos pintauñas de la marca Opi, sí, incluyo también unos pintauñas porque esos pintauñas depende de donde los compres y se pueden costar hasta 15 euros, 16, para mí eso es muy alta gama porque la verdad, 16 euros, a lo mejor en una base, se puede considerar más de rango medio, pero 16 euros en un pintauñas cuando hay pintauñas de un euro que funcionan maravillosamente, no, yo estos me los compré porque los regalaban con una revista, entonces, ese mes aproveché y me los compré, fui a buscar los dos que me gustaban, pero, o no, o fue uno y el otro ese Prima Prix, ahora no lo recuerdo, en fin, este Prima Prix está a la mitad de precio, entonces, ya es otra cosa, pero, ya os digo, pintan bien, son bonitos, ¿me gastaría 16 euros en ellos? No, para nada, para nada, o sea, tampoco es que te duren la vida, no tienen tampoco nada muy, muy, muy especial, no sé, tengo unos pintauñas de Catrice que son la caña que me duran a lo mejor 5 días y lo mismo que te pueden durar estos y aquellos a lo mejor cuestan 3, 4 euros, así que, sí, son chulos, pero porque los daban por una revista que si no, para nada, y lo último que tengo para enseñaros son máscaras de pestañas, la primera es esta, la Hypnose de Lancome, una máscara muy de moda en su momento, muy comentada, os voy a enseñar el cepillo, es un cepillo así un poquito raro, cónico, ¿qué queréis que os diga? ¿Quedaba bonita? Sí, ¿era una maravilla? No, ¿se me secó en dos días? También, que es que yo no sé qué pasa, o sea, la cerraba súper bien y con lo que cuesta esto, que se te seque, vale, no en dos días, pero que se te seque en un mes, hola, que fui a cogerla y me quedé, perdona, pero ¿esto qué es? y la versión Waterproof, esta como os decía, pues vas a Sephora, ves por el pasillito de las cajas y al final picas y esta la normal, esta tenía muchísimas ganas de probarla, todo el mundo hablaba de esta máscara, era una cosa que no tenía esta máscara o no era nadie y así os enseño el cepillo, estos gorditos, la verdad, deja pestañones, sí, deja unos buenos pestañones, también, se cae muy rápido, yo siempre tenía por aquí restos de la máscara, entonces, no me hace ninguna gracia y también os digo, lo mismo que antes, es en sí unas máscaras buenísimas, que no hace falta esto para nada y esta, la pequeñita, que esta es cepillo, pues prácticamente igual, igual, pero es Waterproof, esto de Waterproof tiene lo que yo, te aguanta un poco más que la otra, sí, te acaba cayendo residuo, también, de verdad, que con la máscara de Essence nunca me he visto un residuo por aquí y con esto tengo pegotitos al cabo de un rato, no me lo compraría nunca más, para nada, no merece la pena y os había prometido que las máscaras eran lo último, pero no, se me había olvidado algo muy importante, porque tengo una paleta de sombras y es, sí, sí, Urban Decay, Juego de Tronos, increíble, la voy a abrir para que veáis cómo es, que no quiero que el espejo refleje, aquí se ve el trono, es que es preciosa, esta es un regalo de mi pareja, me la trajo un día así porque si no era ni mi cumpleaños ni reyes ni nada, simplemente me la trajo porque sabía que yo la quería muchísimo y es que no se le agradecería nunca lo suficiente, es increíble, os voy a sacar lo que es la paleta de sombras, es preciosísima, pero preciosísima, os voy a hacer algún swatch así aleatorio, porque hace tiempo que no la uso y no, es como me gusta, son súper sedosas, sí, aquí realmente se nota, aquí se nota un poquito el dinerito, a ver los swatches, es que, poca broma, poca broma, estas sombras son súper cremosas, súper bonitas, de verdad, merecen muchísimo la pena, esto sí, en esto sí invertiría, si tuviera un poco de dinerito para comprarme sombras un poco más buenas, pues esta me ha salido muy buena esta marca, entonces, en esto quizás sí que invertiría, hay otras cosas en las que no. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo, sobre todo aclararos que mi intención no es ni presumir de nada de lo que tengo, ni mucho menos, porque ya veis, tengo poquísima cosa y gente que tiene muchísimo más que yo, es simplemente, pues eso, enseñaros un poquito lo que tengo de alta gama y sobre todo, dar a entender que realmente lo más caro no siempre es lo mejor, no tienes por qué gastarte un dineral para tener cosas que realmente funcionan, queréis un vídeo sobre productos low cost que me encantan, dejadme un comentario y os lo hago, porque ya veréis que hay muchas cosas de estas que con un low cost perfectamente, entonces, pues simplemente era para enseñaros que realmente con poquito nos podemos apañar, sí que es verdad que las sombras por ejemplo me encantan, pero bueno, luego hay otras cosas que las puedo cambiar por low cost sin ningún problema, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y os dejo como siempre para suscribiros y mi Instagram y nos vemos muy pronto en el siguiente, un besito enorme, adiós. Chau! 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 Chau!